Creo que tiene fecha 16 de julio, ella firmó... Julio, o sea, está firmado en un papel eso. Que esto para qué lo hacen, cuando vos te separás y no estabas casado, y no estabas casado legalmente, a partir de ahí los bienes gananciales se suponen que no... Porque ayer todo el mundo, esto es importante lo que estás diciendo, julio del año pasado. 16 de julio. Porque ayer estábamos diciendo, a mí, Cami, me dijo enero, a vos tus fuentes te dijeron antes, agosto, no sé qué, septiembre, cubre... Julio, a mí siempre me... No, 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 ¿cuándo se empezaron a conocer Tini y Depol? Se empezaron a seguir en Instagram en octubre. En octubre, es verdad. Bueno, entonces en julio estaba separado, y en octubre... Claro, obviamente con una chica que acababa de tener un bebé, que tuvo que ir a España a buscar su ropa... Indiscutible, eso es indiscutible. Pero estaba separado. Que estaba separado, donde hay un montón de confusiones, seguramente ella lo quería recuperar, se entiende el dolor, se entiende el despecho, y habrá esperado y esperado, y él empezó de a poco, esperó, esperó, hasta que empezó a hacer vida de soltero. Claro. Y hay un papel. Yo ese papel estoy tratando... 16 de julio. Sí, y hay un papel, ese papel estoy tratando de conseguirlo para mostrarlo, se está por filtrar, como también se están por filtrar otras cosas, porque parece ser que ya Rodrigo está enojado, y quisiera empezar a demostrar... Ya no le causó gracia a todo lo que pasa, y demostrar que él no viene... Tanto karma, boomerang...